VILLENA, Ciudad Educadora En un mundo cada vez más urbanizado, las ciudades grandes y pequeñas juegan un rol crucial a la hora de generar oportunidades educativas que permitan desarrollar el potencial de todos y cada uno de sus habitantes. Las ciudades educadoras apuestan por crear contextos urbanos visibles, promoviendo una visión amplia de la educación a lo largo y ancho de la vida y maximizando el impacto educativo de sus políticas municipales. Las ciudades educadoras repiensan la ciudad como un ecosistema educativo e inclusivo, dinámico y en diálogo permanente con la ciudadanía. VILLENA, como Ciudad Educadora, realiza múltiples actividades desde esta manera de entender lo municipal y desde este espacio queremos darles visibilidad y reconocimiento. Durante este mes de noviembre, que se cumplen 30 años de la Carta Fundacional de esta Asociación de Ciudades. Soy Ana Coloma del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Villena y coordino el proyecto Ciudad Ciencia. Ciudad Ciencia es un proyecto de divulgación científica que pretende dar a conocer toda la actualidad científica y tecnológica en el entorno local. Va dirigido a toda la población en general, o sea, desde población alumnado de primaria, incluso a veces de infantil, secundaria, bachillerato, o sea, todo lo que es población educativa, pero también la población general. De hecho, hemos organizado muchas actividades de cara a personas mayores y a todo rango de edad. Es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, que ahora lo escuchamos mucho porque estamos en un momento en el que la ciencia tiene mucha actualidad. Es una iniciativa de este Consejo Superior que comenzó en 2012 con el apoyo de la obra social de la CAISA. Este apoyo de la CAISA fue hasta 2018 y a partir de 2018 el apoyo al CSIC se lo está dando la FECID, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En este momento la red de municipios que participamos de Ciudad Ciencia somos 50 en toda España. ¿Y esto qué supone? Ellos hacen un convenio con los ayuntamientos por el que nos facilitan científicos y científicas del CSIC que realizan actividades de divulgación científica. Esas actividades tienen un carácter muy variado. Han sido desde conferencias hasta actividades online, talleres, teatros, laboratorios móviles que han traído. Entonces, permite acercar a la ciudadanía de un modo sencillo la importancia que tiene la ciencia porque en la medida en que la conozcamos podremos luego reivindicar ese valor, podremos apoyarlo, fomentarlo, desarrollar unas personas que quieran dedicarse a la ciencia. Hay colegios, por ejemplo, que realizan muchas actividades en este sentido y nos piden con frecuencia su apoyo. Podríamos, hemos visto que cómo se ha demostrado, cómo han hecho comprender a la ciudadanía que dependemos de la ciencia para todo. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como la potabilización del agua. Cuando decimos, pues es que la química en muchas cosas es mala, pues si no fuera por la química no tendríamos la potabilización del agua y bueno, desde luego los problemas de salud serían, no tendríamos la cantidad de población que tenemos porque los problemas de salud serían tremendos. Por eso, desde el primer momento se ha tratado de llegar a toda la población. Hemos tenido, voy a recordar algunas de las conferencias que se han dado en Villena, por ejemplo, qué sabemos de la química, el significado biológico del arte, realizamos actividades sobre cuestiones de salud como qué sabemos del dolor, qué sabemos del Alzheimer, incluso tuvimos una conferencia también sobre el tesoro de Villena porque una científica del CSIC ha estudiado el tesoro de Villena e hizo una conferencia sobre eso. Hemos participado, hemos celebrado el día del síndrome de Down, trayendo una conferencia sobre el síndrome de Down de un investigador de Murcia. Hemos acompañado a muchas de estas asociaciones, como por ejemplo también el CRIS y la Fundación Sanamente, con una conferencia sobre el cerebro. O sea que lo que hemos tratado es de que, acercándonos a ciertas asociaciones, poder facilitarles el conocimiento de las últimas investigaciones científicas de actualidad en nuestro país y en el mundo, pero bueno, a través de estos científicos de nuestro país. Y además, con la población escolar, pues también hemos tenido una serie de actividades, como por ejemplo con los institutos, que suelen hacer todos los años una visita al acelerador de partículas de Ginebra. Os hemos traído una conferencia ante, que les prepara previamente para lo que van a ver. Una científica que participa de ese proyecto en Ginebra y que es española, y les acerca a ellos previamente esa información. A través del teatro, hemos organizado también ese acercamiento a la ciencia, con una serie de puestas en escena que hicieron en su momento. Por ejemplo, un espectáculo, que trabajo tan curioso, con el que a niños pequeños, niños y niñas pequeños, les daban a conocer el trabajo de los científicos. Dicho así, parece un poco alejado, pero la verdad es que siempre nos llama la atención cómo son capaces de llevarles a demostrar que en las pequeñas cosas está la ciencia. Por ejemplo, tuvimos una conferencia también en un centro educativo sobre la luz, cómo se produce la luz y el alumnado pudo producir luz con los elementos químicos que trajo el investigador. Ellos también, además, nos han facilitado, el CSIC nos ha facilitado publicaciones que hemos facilitado a los centros educativos y a las bibliotecas de Villena, para que pudieran tener acceso a ciertos conocimientos. también hemos traído exposiciones, por ejemplo, una sobre la energía, otra sobre el agua. Hay también una exposición, hay un concurso de fotografía científica y nos donaron una exposición para que la pudiéramos ir poniendo en distintos momentos en los centros educativos y así lo hemos hecho. y tuvimos también, a nivel, como he dicho, de espectáculo, unos monólogos científicos que venían investigadores del CSIC, con mucha gracia, por cierto, y entonces tuvieron un acercamiento a toda la población juvenil de nuestra ciudad de un modo muy agradable, demostrando cómo la ciencia está en todas partes y cómo tenemos que darle ese valor. Entonces, este proyecto, que en Villena se inició en el año, a final de 2012, en diciembre de 2012, continúa hasta ahora. Ahora estamos haciendo actividades online y se hacen con centros educativos. En este momento no hemos programado nada de cara a la población en general. La última conferencia fue una sobre los incendios, que fue interesante porque fue posteriormente a esos incendios que tuvimos en Benejama este verano no el anterior, pues, posteriormente a eso, un científico sobre cómo se tiene que regenerar el terreno para después de los incendios, estuvo con nosotros aquí en Villena, vino mucha población de la comarca a esa conferencia y nos informó de cuáles son las mejores formas de actuar. Por eso tratamos siempre de que sean temas de actualidad y temas que interesan a la población. Pero en este momento son actividades online. Por ejemplo, ahora estamos con unas que son Somos científicos, sácanos de aquí. ¿Qué permite al alumnado que se inscribe, o sea, los centros que se inscriben, permite que el alumnado haga preguntas sobre ciertos temas a científicos? Bueno, pues, la intención es que esto continúe. Ya digo que empezamos en diciembre de 2012. Hemos renovado ese convenio. Al haber un cambio de corporación, nos solicitaron una renovación del convenio. Se ha renovado ahora con Fulgencio y, bueno, pretendemos continuar. Nos iremos adaptando en la medida de las circunstancias que tenemos a esto, pero estamos deseando de volver a hacer actividades presenciales en las que la Casa de Cultura se llene en varias sesiones con alumnos y alumnas de secundaria, de bachillerato, de formación profesional. Incluso han venido muchas veces también de tercero y cuarto, quinto y sexto de primaria para disfrutar de esas actividades y aprender con Ciudad Ciencia. La intención siempre es educar, formar. Lo estamos viendo ahora. Estamos viendo que, con esta pandemia, aquellas personas que tienen más información y más cultura son más capaces de comprender que hay un riesgo, que tenemos que tener una serie de medidas que nos van a proteger y esa formación es la que, al final, nos hace a las personas tener más dominio de las situaciones y vivir mucho mejor. Villena. Ciudad Educadora. Villena. Ciudad Educadora. Villena. 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 Villena.